¿Qué onda carrales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Rodada de autos exóticos Efectivamente nos vamos a llevar el GTR, el Ferrari no lo tenemos todavía El Corvette de Carla no se lo quiere llevar, o si, ¿no verdad? Está muy mojado el piso y con las semigomas también es un poquito peligroso porque se pone muy resbaloso Aparte recuerden que el Corvette es tracción trasera Pero lo que sí nos vamos a llevar también es mi GTS Ya llegó Chonito justamente por acá, él lo traía, recuerden en los videos pasados Entonces ya está listo el GTS para irnos, ya está listo el GTR para irnos Y vamos a ver qué sale, por acá nos va a llegar Ya llegamos todos mojados ¿Qué tal el GTS? No mames, no, vengo a 5 wey porque no se va a sentir que se me va wey No creo que es en trasera Pero tranquilo, igual no podemos ir corriendo O sea, se va a disfrutar padre, pero... ¿Quién sabe por el piso así? Yo creo que sí vamos a ir más despacio Sí, claro, o sea, se tiene que... ¿Por qué? No, de todos modos vente conmigo Es que quieras o no, tú sabes que, por ejemplo, yo desconozco tu carro Y a lo mejor nunca hemos experimentado No, pero no te lo has bajado como en una semana, ya lo conoces Sí, 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 pero lloviendo y con las llantotas que trae Se siente, hasta el cambio del manejo se siente así como jaloneándose Sí, las vi, sí, las vi Están bien mergota Chequen esos botones del GTS Pero bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es preparar los carros Y sí, como se pueden dar cuenta, está lloviendo, está muy mojado el piso Pero, eh... Ah, por cierto, también No, pues ni hablamos de lavarlos, ¿ah? ¿Eh? Ni hablamos de lavarlos Yo creo que mínimo, bueno, es que no, güey La neta, hay un chingo de agua puerca acá No, pues es lo mismo, güey Ya dos veces le tumbé el agua y ya, ve como, ese blanco se le va a notar más, güey Ya trae un chingo de gototas No, aparte, exacto, güey Y los rines van a terminar negros Exacto, exacto, o sea Sí, no, no tiene... Podrían salir unas fotonas, porque tú sabes que cuando llueve así, pues se ven los carros, güey Sí, güey La neta Ah, por cierto, amigos Ve el rodadote Vean qué pinche belleza Así le quedaron los rines Ah, pero no lo había visto así en esta perspectiva, güey No sé, es placoso Son un malonzote Así le quedaron los rines Pero hoy no nos acompaña Hoy sí nos vamos en el GTR Ya tenemos en la cajuela el bidón del etanol Para podértelo echar ahorita Vamos a llegar a la gasolinera ¿Ya llegaste tú, da? No, haz de cuenta que había un chingo de carros Y ya ves que de la entrada de acá hay una subidota No me dio confianza, güey Y mejor no Mejor no, me di la vuelta y dije no, ahorita Vamos, aprovechamos, llegamos juntos vamos a echarle gasolina al gtr y como ya tenemos en la cajuela el bidón de cuando se le echan de el etanol 50 y 50 por ciento o sea tengan aquí de 20 litros entonces nada más le voy a poner 20 más de gasolina lo que da un total de 40 litros más un cuartito que trae quizás llegue a tres cuartos o tanque lleno más y que tanto te consume así no tiene más rendimiento o algo así porque que más rendimiento no sé exactamente lo mismo pero cuando quieres que se acabe qué pedo mi tío por codo no wey no y si les y me han gustado un putero los mensajes los las ediciones pero el pedo para mí wey es que me desespero mucho en subir los archivos son un puto archivo de dos minutos y me tarda un vergo y digo no voy a tardar más en mandar los archivos que si lo he visto yo ya lo acabé y aparte los ponen a subir y ya exacto por no tener contenido pero yo creo que no más cosas de yo creo que estaba pensando ahorita desenterramos esa bestia y está por allá así bus y que la maneje bus no ya se viene próximamente la reparación del canal hay una empresa que ya me contactó que mi jornada me dice lástima y tráetelo y vemos que es el problema y ya lo voy a llevar yo hombre como crees no manes voy a hacer un mes de eso ya casi está vendido y ahí sigue bueno lo que vamos a hacer ahorita es entonces no no podemos esperar que baje la lluvia porque es muy probable que no se va a quitar no wey es de esa lluvia moja pendejos no pues yo no sé pero ya estás bien bueno vamos a entonces sacar los coches y ahorita continuamos así comenzamos con el blog del día de hoy acompáñenme chiquen lo sexy que se ve mojadito el gtr se llegó el momento de irnos entonces vamos a sacarlo y ya allá afuera que se suban porque está un poquito bajito y no queremos que vaya a raspar su madre tengo una duda yo muy grande porque chingado se le quedó prendido el check lo de las llantas pues ya sabíamos que de repente se le prende y luego se le apaga a ver el check por qué eso sí me llama la atención porque pues aún así cuando lo llevamos al dino no le prendía cuando se quedó ahí no le prendía y cuando me lo traje ya está prendido entonces no sé ahí que se pudo llegar a pasar raspo aún así raspo un poquito y el gts ahí se le ve la trompa abajo del canal me voy a tener que bajar de todos modos yo para que se pueda subir alguien aquí atrás de mí que va atrás lo trae? yo traes un de este de vinila ahí wey si un rollito escuchaste pedo? no no a como se ve dame wey que perrisimo esta wey machi se ve hasta sexy así aventando un en realidad no es suma es vapor pues si wey no wey to sácatelo no wey to sácatelo no wey to sácatelo pero es por el clima wey pero se ve chingona así sabes que deberíamos hacerle? una sesión así mojada pero como esas madres de bombas de un wey de color morado acá o bueno de se vería perro no? se vería bueno bueno por allá está el Mustang de God que también va el día de hoy el gts que también va el día de hoy y el gtr y marco que se va con gos y marco que no se lo quería ver el gos que se dijo gos pues ya que? pero bueno vámonos entonces llegamos a la gasolinera amigos ahorita lo que tenemos que hacer es conseguir un embudo porque necesitamos echarle primero esta madre los medios de pitufo aquí al tanque ya una vez echándole como? si wey no pero espérate porque ocupamos primero el embudo si 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 hay aquí no se me dijo que va a revisar van a echar gasolina también no? no si van a echar y el chon? donde el chon? el chon? se metió? sube para la verga no? ah se fue hasta allá en la última no hay embudo? no no entonces no deja yo el llevo a otra gas ya esta gracias gana voy a echar a otra gas yo por que? no hay embudo aquí bueno yo traigo embudo? si no mames gof bueno trae el carro hace 20 hace 20 hay perro para la boda? si esta preparado por si hicieron los bodorrio y como no? quien sabe? no creo eh a lo mejor ocupamos uno mas mamalón wey sigue mas grande quien sabe? le calamos a ver que echale poquito pues no pasa que se tire le picas para pagar la forma? mira una evoc me recuerda a la chocada si no mames wey no wey un pinche una una de agua no? si a ver no traes una botella de agua una botella de agua así es lo bonafonte de las que y la rompemos espérate la de agua es como un ñoño que va a pegar el chavo ah espérate acá hay una no mames no mira agarra la de esta mala ahí esta mi compa con los dientes no? andale no mas arriba no? si ahi en la pura punta dale no esa madre esta el puro putazo para que me te quieran asaltar aqui pero deja lo soploteo tantito no? si wey ah no y ahora no mames asi mero wey ah pero traete el otro tambien? pero no o si no? para hacerle punta mas para dentro es para que dure dos siempre si los dos aprovechamos porque o si llega hasta atras si llega pero no tiene una puertita nada? o sea no tiene no tiene trampa wey ah pues asi mero? asi wey echalo no 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 era este hasta el fondo y luego este ah mejor pues mínimo diez litros si le van a entrar de esos veinte que trae ahi si y los otros van pal piso algunos centímetros mas tarde efectivos amaro wey? ehh si wey prácticamente se llama etanol ah será etanol? es puro alcohol wey alcohol alcohol y le vamos a poner esta madre es de veinte litros le vamos a poner veinte litros de gasolina en el bote se ve azul y ya cuando cae asi casi no wey se esta tirando abajo hubiera todo bueno comprar una manguera como la que tienen en bitez wey si que le das una chaquetita y vamonos con eso a ver acá en el tanque tambien no? ya se lleno se me hace no? no wey pero ya estaba chueco cuando le entra mucho de putazo si tio ahi por abajo ya nos estas tirando? no no que buena duda no? no me exa todo saca provecho diga el verdad no es imposible pero aqui es todo se puede ah todo se puede es literal todo el? literal todo si veinte litros y otros veinte de gota osea aguanto ya wey un ratote tentume wey traerlo asi si empiezo a temblar wey mmmm mmmm temblando veinte de cual? veinte roja verdad? roja? ya esta gracias gracias por el embudo veinte de verdad roja si si estas bien cerrado el bote? si ya esta bueno ya nada mas esperar a que se voto? esta bien se voto se me hace? si ah ya no hay? no se esta? asi ya llega no? ahi tada? si ya bueno osea que esperar entonces nada mas para que se llene de si le puso veinte o no? si veinte veinte ah? si wey pues veinte al marco ah numero mi elente aca? ademas de la mitad pa atras jajaja wantles de la mitad pa atras esta pura fisca misha cuidadl les metes de la bobata Ya terminamos Continuamos con esto, ahora si directito a la rodada Lleno, lleno, lleno Miren Lo bueno es que le atinamos Porque poquito más a lo mejor y se Se nos desbordaba Pero ahí está, llenito Y la ventaja aquí es que traemos Etanol y gasolina, entonces A su madre Entonces lo podemos poner en el mapa de etanol Sin ningún problema, en el 3 Porque en el 4 es para aventar lumbre Y ahorita no creemos Bueno sí, pero ya más adelante Para las fotos Vamos a darle pues Venimos llegando Al lugar donde es el punto de reunión Pero yo creo que la neta Nadie se va a bajar de sus carros La lluvia de plano sí está bien Cagasona Bueno Juga Se la están rayando al chonito No creo O sea, de que hay alguien Sí debe haber Pero de que se bajen de los carros La neta, la neta Lo dudo Creo que es por abajo O dónde Sí, por abajo No, la lluvia se está bien Cagasona Lo chido de las rodadas Es poderte bajar Corre, cotorrear Ver los carros Sí, sí, sí No, no hay nadie A la verga A ver, voy a mandar mensaje al grupo Porque Creo yo que Se canceló Se canceló, ¿no? Creo que le pasó con mamá Cuando fue al día siguiente Marco Va a salir mi video Diciendo tus mamadas No, no hay nadie A la verga Esto está cancelado A ver, déjame A mandar mensaje al grupo ¿Pero te dejó que se va a venir? Sí, sí, pero Le voy a preguntar a Gus Porque A lo mejor A lo mejor se canceló No, se debe haber cancelado Por la lluvia Nadie se arriesga A darse un putazo A ver, voy a mandar mensaje Pues bueno, amigos Según si se va a armar Pero no hemos llegado Más que nosotros Y un M4 Que ando por ahí atrás ¿Se paró ahí junto? Ah, sí ¿Otra competencia? ¿Quién? Ah, llegó la competencia Al Gus Ya sabía Llegó muy temprano Entonces Sí, es lo que me dice Al Gus Me dice Fuiste muy puntual Me dice ¿Ya te dijeron algo a ti, Manuel De que si iban a venir o no? Que no Porque llegaste tú, güey Yo te creo, güey Porque les caeba a todos Yo creo No, no te creas, güey Que sí Que ahí vienen Que llegamos muy temprano A nosotros Ahí viene el guardia A cagarte el palo, güey No, no, no Pero como pate, güey Yo que tú Le pego un camarazo En la cara A ver, este Pase Vamos a ver Cómo cagan al Gus La guardia de seguridad Que se retire 15 metros Nada, viene Como a ver Los carros más llenos Que si no se va El cheque ya le está dando blanco ¿Eh? Ya está apuntado Ya está el franco Apuntándole en la frente Al guardia Me está escuchando Lo más que hagas Porque... ¿Qué está pasando, mijo? Te... Lo más que hagas Porque le encontré El radio Y está el franco En la cabeza 3 2 1 ¿Tú me entiendes? El cheque se está quedando de risa Vamos a esperar Que lleguen todos los demás Lo que sí es que Nos tenemos que estacionar bien Yo creo Porque miren El Gus es el único Que estacionó bien Yo estoy en contra Bueno, pues Llegó Un M4 Pero Prácticamente Somos nomás nosotros En la rodada Somos muy puntuales Demasiado Pero machín Llegamos de hecho A las 11.2 Estamos ya Y eso que fue Un minuto Dos minutos de retraso No, ni que fueras Marco En dos minutos Ya patentó eso Marquín Marquín Es más veloz Que cualquier carro Que llegue hoy acá Hazle Nomás te falta hacerle El cuchao Ya cuando inicies tus videos Las es cuchao Cuchao Bueno, vamos a esperar Ya ahorita Están acomodando Bueno, es que en realidad Todos estábamos desacomodados Ya ahorita nos acomodamos todos Y pues esperar Que lleguen todos los demás Es raro llegar temprano Nunca llego temprano A ni un pinche lado He tenido juntas Bien importantes Y llego tarde ¿Sabes qué? Una hora tarde Que es lo peor del caso Pero bueno Vamos a Continuar por acá Ahorita les voy mostrando Todos los coches Que van llegando Mientras Gus se aventó Ahorita unas fotos Pero Si quieren ir a verlas Ahí van a estar en el Instagram Qué bonita Qué bonito fondo Allá atrás Así Los edificios Vean este fondo Es como ir al En la porzada Del Need for Speed Wey Literal Esto es Puerta de Need for Speed Y hace falta Nomás que lleguen Todos los demás En realidad Voy a tomar las de ocho Aquí Con pechón Voy a tomar aquí La miniatura Ahí así Puro chingada Miren nomás Qué belleza Mamalona No traes gran angular No Pero Hasta acá Y se ve mejor De más lejos Así pero de lejos Así se ve más perrote Chequen amigos Lo que viene llegando Ah no mames Qué hermoso Con el chivo atrás Rojos los dos Y estamos aquí Porque El gos me está tomando Unas fotos Pero También porque Nosotros ya nos vamos Se van a quedar ahí Todos los demás carros Les dije que me guardaran Mi lugar Nosotros vamos a ir A comprar cafecitos Bien perro ese Ahí hay que traerles a todos Que vayan No que vayan ¿Qué dijo? Ya está Ahorita nos vamos O qué hacemos Ya si voy a ir por el café Ya Ya está Ya está Ahorita me avisan Quién y quién quiere Bueno Tú Marco Y cheque ¿No? Y chon Quiero en cuatro más ¿Cómo nos quieren? Ya está pues ¿Es así normal? Espérame La miniatura ¿Es la miniatura de tu video? Sí Sala verga Que aterrísimo se ve Sí Bueno Entonces vamos por cafés Y ahorita volvemos nosotros Creo que sí Nos mamamos de puntuales Ahora sí Ah sí está muy hermoso ¿Es el que le sigue Del tuyo acá? Sí Es la generación siguiente Pues bueno Ya nos lanzamos por acá Por los cafecitos Vean Propina en dólares ¿Eh? Estoy listo Tengo ganas de abrirlo A la verga y llevármelo Presta Mira si me lo puedo traer Abusado Ese es el candelí que me es Déjalo No No Hay unas voces que dice Pa' la gas Es caro De la vez que te dijimos No lo hagas Pero esta vez sí Jálalo Bueno esperamos que nos den los cafés Y nos regresamos para allá Que creo que ya empezaron a llegar Todos los coches Entonces Se va a poner bastante Bastante chingo en el día de hoy ¿Es todo acá? Ah los puros alimentos Ok Es que también compramos algo de desayunar ¿Siete bebidas? ¿Seguido? ¿O son igual estos? No No me refiero a que allá No me refiero a que allá Tengo un chingo de hambre Estos son los caramelo Este es el de caramelo Ah Este de caramelo es el tuyo Este de esta esquina Y todos los demás Van a ser exactamente idénticos ¿Te daño? Sí Aquí cabe otro caracolí Bueno continuamos con esto Ya regresamos amigos Miren Justo enfrente de mi viene un 235 Y un caimancito Y allá está otra vez el C8 Así está bien bonito Y lo que me hace pensar Es que ya hay más carros Ojalá Sí, sí hay más carros Unos cuantos No hay tantísimos Pero Ah y el chonito no está Porque se fueron a la casa A hacer un mandado El pedo es que el pinche Gus Ya me ganó el lugar ¿Dónde? Ahí está el Challenger amarillo A un lado del bus ¿Te pones aquí a lo de CTR? Ya me ganó el Gus wey Sí, sí te ganó Es que dijeron que mejor Te pusieras activado del GTR Ah ya entendí Para estar los dos GTR ¿No? Ajá Ajá Le pica para decir Por adelante Porque aquí está un GTS Atrás del GTR Bueno Sí hay más carritos Ahí se pusieron los dos BMW A cuatro dos BMW Ah la verga Qué hermoso GTR El marco quiere que pase Es GTS Se me hace Y el OTM4 No mames No sé qué sea Pero está bonito Se me hace que es GTS Con alerón de GTR ¿Cuál? ¿Y sí? Bueno voy a tener que ir por adelante Se ve bien perro Para poderme estacionar Ahorita les muestro Los carros que van llegando Pues bueno amigos ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Le acaban de dar un golpe Al Interceptor No fue nadie de aquí Lógicamente Esto fue en camino Cuando venía hacia acá Ay cabrón Puras malas Antier en la noche La Ranch Ahorita El Interceptor Y sí fue un Buen Un buen golpe Ahorita como traía Todo esto colgando Lo que le dije A mi seguridad Que hicieran Fue como mínimo Amarrar Como para poder Como para poderlo Caminar Porque también Lo necesito ahorita ¿Qué es lo? Hay que sacarle esa madre ¿No? ¿Qué cosa? Esta ¿El faro? Sí Espérame Pero necesita conectado Todavía Hay que desconectarlo ¿No lo toques? No mames Tienes que desconectarlo Se huirte a la verga No pero hay que sacarlo más Así Ándale Y así Es que creo que el seguro Está por acá Por atrás Bueno Entonces No girándolo La verga No gira tampoco Como de Si es de clip Sí Pero no lo podemos ¿Cómo ves? Buen putazo Es que hay un pequeño Vergasillo Algo leve Algo tranqui Ah que buen vergazo Sí Sí Güey Ya 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 Todos Ya somos todos Ya Falta Alfredo Márcale Aquí También se llama Alfredo También se llama Alfredo El chon Oye El paquete Si tuve la solita La caseta Y todo Eso es tu clip Ándale Ábrelo El pedo es que Estas madres quedan Colgando casi al piso Güey Mejor hay que acomodarlas Por acá Por Por un ladito La parrilla no le pasó nada Y de este lado tampoco Pues es nada más de acá Güey La fase igual se Hijo ya se parece al Supra Es para que respire Aquela Cuida guacha Ahí está Ah cabrón Ya no trae faro El Supra Güey Ah está bien mamalón Para que embrie el turbo No diseño De interceptor Y no raspa nada No raspa la Bueno ya Ni agüitarse Es bueno Las cosas siempre pasan Por algo Final de cuentas Me voy a lavar las manos Aquí miren Final de cuentas Pues Quedó en cosas materiales Otra vez Ay cabrón Puras pinches malas Entonces Pues ya estamos listos Para irnos Con cuidado Con cuidado Por tracción trasera Vámonos Traigo 200 pesos Para las calcetas A la verga No traigo efectivo yo No traigo 500 pesos Si no yo pago La primera Con 200 O con tarjeta Cheque Se va con Juan Carlos Tú te vas con Chon Efectivo traes Échamelo Ahorita te los pago Güey 500 barras nomás Bueno ya está Unos traigos Ah toma Arre Por cualquier cosa Simón Qué vergüenza Ay qué vergüenza Dice ¿Por qué? Porque no traemos efectivo Nadie Muchos carros Y nunca cargamos efectivo Me convertí en el morro Castroso Que nomás trae Tareja esta Ya eras Es que hace mucho tiempo Ya eras También En efectivo No es cierto Ah tú traes también Sí Nosotros ya también Entonces cualquier cosa Yo traigo 200 Y miro y 100 Si lo armamos Entonces Comienza la rodada Oficialmente Desde aquí ¿Cuál botón? ¿Y tú? No sé Ah ¿Te ves radio? Ya tienes tú uno ¿no? Entonces Pues vámonos El interceptor Acá todo pinche Madreado Mira pobrecito Pero bueno Ya Cuando pueda Sé que lleva la guitarra Sí Será que nos canta A lo mejor va a ser una serenata ahorita Vámonos pues Vamos a ver qué tal se pone ¿Y a dónde vamos a ir? A su verga Lo que llegó De B11 ¿no? ¿O qué es esa madre? No sé No sé Está bien mamalón Uy Vámonos pues Ya llevamos un ratito De rodada Bueno No de rodada Literal No hemos rodado nada Como tal Juntos Porque Ahorita todos vienen como Separados Entre el tráfico y demás Es un desmadre Miren Por allá va un Hellcat Rojo Entonces Es un poquito complicado Andar juntos Aquí entre el tráfico Lo que vamos a hacer Es a la salida Justo antes de agarrar carretera La carretera que vamos a agarrar Hay una gasolinera grande Que es prácticamente En donde Nos paramos siempre que hay rodada Vamos a pararnos por allá Y Y ahí Ahora sí que se van a juntar Todos los carros Entonces Continuamos con esto Se ve raro el interceptor Todo Mucho Todo mucho De un lado Pero bueno Fíjense que A mí en lo personal Sí se ve bien raro Pero siempre digo Por algo pasan las cosas Y Pudo haber sido peor Sí Entonces Ya al menos Dentro de lo que cabe Lo mínimo Estamos Bien Y Y No más a mayores Vámonos Todavía más para adelante Ya andamos por acá En la gasolinera Y ya están Todos Ya le chequeé La presión A 33 Y me O sea ¿Dónde le borró el testigo? O sea ¿Se acomodaron los niveles Y todo? ¿Lo dejo así A ver si se acomoda Ahorita en carretera O qué onda? Sí Ahorita se le borra En un ratito Wey Solito se configura Así es ese carro Mira nomás Esa chulada Como el del Alfredo Ahorita De hecho El Alfredo Nos va a alcanzar Se supone Pero El Alfredo Es que siempre Se levanta bien tarde Es que sí Te va a alcanzar Sí Pero a lo mejor Hasta allá Miren Muchos porchecitos Por acá Ahí están El del Ghost No, pues todavía no Hay que esperar Que vayan a salir todos Me voy a comer Nomás aquí adelante Arre, arre ¿De aquel lado Te veo Haciendo? ¿Están mojándose todos? Es que están todos Aquí en la gasolinera Mojándose menos Pero bueno Voy a orillar yo aquí Con intermitentes Ahora sí A partir de este momento Es agarrar carretera Y es ir juntitos Eso de las fotos Lo descartamos Porque el clima Sigue un poquito Lluvioso Entonces pues Dejando de lado eso ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Davidito? Bueno vamos entonces A esperar que todos Que todos salgan amigos Para agarrar carretera De una vez Vean esto amigos Y lloviendo eh El JP no le tiene miedo A nada La verga No mames Se puede ir Nah Yo empujaría Está revisando el lente Que no se le moja Yo empujaría Dicenle la ley ¿Cómo empujaría? ¿Cómo empujaría? Me dejo de cambiar De carril ya Me dice dale Y el puto trailer Sote ¿Qué güey? A la verga Debe si se está mojando machín Porque aparte La llanta de adelante Le va salpicando todo Míralo en la espaya Checate el Supra Parece un avión A la verga Ese está bien pasado De verga acelerón Sí En cualquier momento Siento que despega esa madre Ya mero eh Ya mero Ya mero A la verga Que perrísimo se ve Pues bueno Ya salimos de la gasolinera Ahora sí que vienen Todos atrás Yo pensé que no iba a haber fotos Se van a ver bien chingonas Esas fotos Pero bueno Continuamos con esto Ahí viene toda la carabanota Allá atrás Muy buenos coches Que se dejaron ver El día de hoy En la rodada Chequen Qué cabrón se ve el asta No mames Se ve bien hermoso Voy a frenar un poquito Para que me pase A ver si se alcanza a ver A la verga No mames No mames Qué puta belleza Todo lo que nos tomamos El día de hoy En la rodada Cosas De ese estilo Llevamos 10 minutos De rodada Y ya Ya me enamoré De un carro Vamos a Miren la camina Pasamos por chistamente Y el C8 Que viene atrás Bueno vamos a Continuar con esto Aproximamente Una hora Una hora y media De camino Al lugar a donde vamos a ir Comemos Y nos regresamos Qué bonito se ve ese C8 No si Este merece Este Vamos a darle Paramos en la caseta Amigos Y vean Esto Esto va a ser El Horizon 5 En la vida real Tal cual Qué pinche belleza Bueno Vamos A seguir el camino Es que amigos Venía viendo Y el cofre Parecía como que Se me iba a levantar A la verga Y me asusté Pero por la velocidad También veníamos En putiza Tal cual El Horizon 5 Versión Aquí atrás de mí Real Aquí hay una caseta Chon ¿Si traes para la caseta? Mijo Les voy a pagar Convenciones Ahí les dice Chonito Si trae en Instagram Y es Chonito Citro Es que Es que No mames Si me dices Citro No Citro Bueno amigos Entonces Vamos a continuar Con esto Se hace el tráfico En la caseta Yo creo que un tráfico Así Si se disfruta ZL1 ¿Qué opinan Un americano Para el canal amigos? Realmente un ZL1 Me gusta Pero ya veremos Después Adiós pues Cometimos un error Nos salimos por una caseta Que no era Y miren Ahí venimos ya Todos de regreso Y lo triste Es que no hay reembolso No hubo reembolso O sea literal Pasamos la caseta Y luego Luego todos Empezaron a retornar Como de por aquí No era Y no más Ya habíamos pasado ¿Qué es el cagadero Manuel? Todos la caseta Sí Se ve bien perro Si güey Bájense Bájense una tomona Así dando vuelta Como cuando vas Para Vallarta No Es de verga Mira Ahora sí que Pues la cagamos No te salió gratis güey, ahorita te la van a cobrar allá adelante el piquillo ¿dónde? ay ya lo vi eh chon, no eres el último no mames güey penúltimo, penúltimo si pues el último es el interceptor güey, si no fueras el último mira el pinche tuerto el que amigo no es el experto es este el tubo de brin si hay muchos coches blancos te voy a abrir el turbo, ¿no? hay muchos coches blancos yo voy a parar aquí porque todos están avanzando despacito pero pues a este paso mejor nos paramos en seco hasta que pasen todos oye el chon quien voto le dijo, está bien chido tu carro dice el chon, no es mío bueno vamos a pones de morado si te encuentro a la nada sabe que tanto dice el chon vamos a continuar con esto así de de errónea fue la la toma en esa caseta ni pedo pagar doblito llegamos amigos después de un ratito estamos llegando por fin ahora el detalle es a ver donde nos estacionamos el climito ya dejó de llover vamos a activar estas madres pero vean allá como está la neblina así que todavía no deja de llover por completo y por acá ya todos los carros estacionados entonces aquí entonces vamos a el chiste era venir para acá a comer y la rodada es el camino entonces vamos a gastar a los pendejos el día de hoy lo único que traigo en efectivo puros venitos puros venitos conviértelos en 500 un momento no empieces bueno ya se me salió si fuera de la mamá una vez llegó nada necesito si sonan sonan bueno entonces no sé yo traigo yo no traigo digo nunca traigo miles como miles yo no creo que lo pidas vamos como 5 por eso no creo que lo desorden verga está el charquito cuidado aquel lado por acá va llegando Chanito Citro ¿cómo se siente mijo? no mames es un carro algún día espero comprártelo pues espero y lo vendas que algún día lo quede guarden ese guarden ese más pronto de lo que esperan el GTR la neta es que hasta madre nomás que tenemos que venir despacito por el golpe ah creo que no lo expliqué en el video con el golpe que le metieron al al interceptor dice que en la carretera vibra mucho arriba de 100 entonces nos tuvimos que venir al paso de hecho todavía ni llega pero bueno pues ya ni modo se llegó el momento de comer y chequen esto amigos para que no falte la bonita costumbre provecho a todos los que nos ven comiendo chequen este cortecito arrachera con papitas a la francesa arrocito macamolito ya por acá nos acompaña también a la francesa es que le di mucho tiempo de la francesa de la francesa nunca pues bueno pues bueno entonces vamos a darle que pidieron por acá igual lo mismo ¿no? si ¿qué pediste John? pulpo ¿a pulpo? la dieta la dieta frijoles ¿tú? carne arrachera también ¿no? bueno pues vamos a darle entonces yo creo que a partir de este momento ya nada más vuelvo a grabar cuando andemos en la casa ya de regreso vamos ¿qué pediste señor? eh baboso ¿y es lo que me iba a comer? leo verga pide una orden de frijoles y la tiro y la tira ¿no? bueno vamos a darle amigos provecho se llegó el momento de irnos ah ya empezó la lluvia ya estábamos cubiertos por la palapa ¿cómo? hasta el final allá está al final allá ahí está el Shelby de Juanito bueno ya prácticamente se fueron también todos los coches quedaron unos cuantos nada más bueno sí quedan algunos todavía allá al fondo están los de Alfredo allá al fondo allá entonces nos vamos a regresar juntos y la lluvia no se quitó jamás así va a estar todo el día yo creo vámonos entonces pues paramos por acá a echar aire algunos carros no traían el abuelo trae el radio a todo lo que da se saben las claves federales ahí como lo ven a ver ¿a poco no tiene frío usted anda como nuevo? no no es que yo quiero llevarme frío para allá es que es un noche calorono lo está disfrutando no es de sangre caliente para calentarse pues el ambiente mira y me toca la nariz pues bueno entonces vamos a darle de regreso amigos primera vez que ruedan juntos mi GTR mi GTS el McLaren y el Ambo de Alfredo creo que es la primera vez entonces vamos a aprovechar para disfrutarlo ¿cómo? ya apretó nunca vi ¿el frío? no el agua sí también sí vamos a la verga pues ¿qué tal Alfredo? ¿ya subió al carro? ya vámonos ya todo vámonos vámonos todos los demás creo que van o más adelante o más atrás no sé exactamente pero ya venimos nomás nosotros veníamos ahorita ojalá que escuchen ese es el McLaren ahorita venía yo haciendo lo mismo y el Alfredo venía grabando cómo saca el umbra el GTR eso va a estar en su video me imagino por si lo quieren ver lógicamente yo no puedo grabar cómo saco flama porque vengo manejando el puto color el está de no mames el color sí brilla en la oscuridad yo creo porque se ve bien prendido el color y ya no hay tanta luz está bien bien cabrón ese transformante pero pues a continuar con el camino yo creo que ya nos falta si acaso media hora para llegar a Guadalajara mira atrás viene el Shelby de Juanito mira va la 45 no sé despega ese carrito ojalá bien duro a ver aquí nos alcanza JP salió no salió no mames ya nomás le editamos una pinche flamota igual del otro lado fotona la verga esta la acaban de tomar ahorita mientras rodamos nada más que nos paramos aquí porque el abuelo de Alfredo se andaba meando y no se puede aguantar dice entonces tuvimos que parar mira la cara del Alfredo el Alfredo también viene grabando hola ves finche fotona la verga wey a gusto que estás haciendo no aquí cotorreando que salga que salga que vean todo que gusta la verga oye tira el tuyo y no es turbo ni super cargado ni nada está bombo el mío cuando está bombo tira a la verga no le pusieron la repro nomás y con eso yo no he podido que mis carros de aspiración natural tirem tirem ninguno ahí en over bus ahí fuiste ahí me la pusieron algo bien se ve bien bonito esta madre rodando como barney un dinosaurio pero es barney cuantos caballos traes este ahorita jodido 603 a ruedas algo bien sin turbos prácticamente yo creo como 500 a ruedas a ruedas si verga esta madre está puteada desde que el Alfredo le voló un turbo está puteada desde que el Alfredo le voló un turbo digo ah si es que no lo hemos reparado los prestados al armado si no pues en esta ocasión ni jaló porque como todavía no estaba reprogramado ni nada por eso se voló si no no se hubiera volado no wey yo mi jefe me dijo como le acabo de chingar la tercera al carro o sea no traes tercera no ya 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 le pongo yo dije que verga me dijo toma los engranes me dijo para que los cuelgues en retrovisor para cuando le quede pisar te acuerdes no ya pues así le voy a colgar yo un turbo un turbo ¿sabes? si wey para acordarme a ver a la abuela ¿qué pasa viejo? oye me dice mi abuelo oye abuelo no puedo parar por esa y me dale verga me dijo que no se aguanta no? no no es que la próstata ya de 70 años olvídate yo no voy a orinar le voy a le fui a dar de comer al monstruo a huevo está bien vámonos entonces esperemos llegar tanque lleno hace rato no ya no hace un cuarto por eso hace ratito tanque lleno ahora menos de un cuartito la mitad de un cuartito y estamos estamos a una hora y media máxima de Guadalajara para que vean lo que se gasta a una hora de Guadalajara y eso gasta de milagro llegamos nada de gasolina lleno premio por favor lleno de premio por favor a la verga desentumirme un ratito también venimos todos cantando por el rayo risa y risa esta madre es otro nivel amigos como disfruté la rodada la mejor rodada de mi vida no por no por que no haya ido antes he ido a unas con muchos carros mucho más bonitos pero esta la disfruté diferente porque vengo con mi hermano Alfredo en mi GTR por primera vez rodando hasta se me olvidó el choque el interceptor ya no más que hermoso se ve el lambo también ahí está el GTS que no se me olvide que viene también ya gracias hola 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 que ves que ves que ves eres de los videos eres de los videos si eres si eres si soy que perro estaba en el carrillo que pasamos te dieron versa no crees un ventito bien tuneado si le sabe manejar machine agua no carrillo maneja maneja bien perro cabrón eh si vamos a ver cuánto le cabe seguro le va a entrar seguro la hora triste la hora de llegar no el aleronzote del lambo amigos como se ve cuando cuando va rodando pues finalmente ya nos encontramos por acá en la casa amigos llegó sucio lo que le sigue el GTR pero bueno al menos se disfrutó machino no no mames tomas que ni se imaginan que íbamos a paisajes que en videojuegos nomás los vemos las nubes se veían bien perras como se movían y aparte la diferencia de colores de carros todos de diferentes colores machín la neta lo disfruté mucho por acá ya Alexa nos acompaña también escucha el GTR mamacita vamos a dejar aquí ya este video amigos espero que lo hayan disfrutado la verdad es que se me terminó olvidando lo del golpe al interceptor después de haber disfrutado el GTR por primera vez en una rodada después de haber visto Alfredo con su coche también creo que es la rodada que más he disfrutado se los vuelvo a repetir por los paisajes por los coches porque ahora yo llevaba el GTR por primera vez porque el GTS también por primera vez fue una rodada madre si la última rodada en la que fui Alfredo me prestó su R8 en rodada rodada porque ya no tenían que ir si si wey le toca el Ferrari le falta el Ferrari le hace falta el Ferrari pero pues ahora ya tenemos en que ir saben que me apoyen mucho si llegan su like dejan los comentarios que tal les pareció y comparten con sus amigos nos vemos en el próximo video no olviden seguirme en todas mis redes sociales muchas gracias por la perra tapatia se le miran buenos carros